DISTOR MOTO Tornillos y partes motomotrices El enorme parque motomotriz en Venezuela, y sobre todo en las principales ciudades, nos llevó a la búsqueda de soluciones para satisfacer la gran demanda en este sector. La gran importación de motos e instalación de ensambladoras de origen asiático, nos motivó a desarrollar la línea motomotriz, siendo la única empresa en Venezuela con esta iniciativa. Luego de investigar a fondo el mercado, desde el requerimiento individual con el usuario hasta evaluaciones en conjunto,